Fueron ejecutados. Las dos víctimas tenían más de seis heridas de bala en la cabeza y torso, ya a muy corta distancia. Cerca de las 3 de la mañana del miércoles 5 de junio, los vecinos de los Echevers en Lampa se despertaron con fuertes estruendos que en realidad se trataban de disparos de armas automáticas. Sí, fue como... el que cogeó fue como dos ráfagas, bien rápidas. Los bajaron, los dejaron correr y ahí les dispararon. Sí, y ahí cayó. Y por lo que dicen, fue así, porque la sangre no estaba así como... que le dispararon ahí. Tras esto, el silencio. Ausencia de sonido que cobra particular relevancia ya que según fuentes vinculadas a la investigación, Junior y Cliver, los dos jóvenes venezolanos brutalmente asesinados, eran testigos protegidos en una investigación reservada vinculada a la acción del crimen organizado. Como son un tipo de testigos que están bajo causas reservadas, tanto las medidas de protección como el proceso que ha ocurrido ahí para que se vulneraran, la protección que les correspondía, nosotros no nos estamos pronunciando sobre eso porque podemos atentar a la reserva de la misma. Entonces usted me disculpará, pero preferimos no entrar en mayores detalles en eso porque en este momento está la investigación. ¿Cómo se está resguardando la seguridad de los testigos protegidos en la actualidad? Por razones de seguridad no fue posible conocer las medidas que se implementaron para resguardar la vida de ambos jóvenes asesinados. Cuales fueran, claramente no fueron suficientes para resguardarlos de la acción sin piedad del crimen organizado, que con estos hechos buscan amedrentar y amordazar para siempre a todo aquel que amenace sus intereses. Cuando tenemos tres testigos protegidos asesinados y una persona que colaboraba en una investigación crítica también asesinado, la pregunta es, ¿y qué está esperando el gobierno? ¿No tener nunca más ningún testigo que se atreva siquiera a declarar con las medidas que le prometan porque los van a asesinar, como ocurre en los países más inseguros del mundo? Junior y Cleaver se sumaron a Mayra, una joven venezolana de 19 años que fue asesinada a tiros en el mes de marzo en un servicentro de la ciudad de Ovalle. Había testificado hace algunas semanas y también entregó dos videos que fueron cruciales para lograr detener a un grupo de sicarios del Tren de Aragua contratados para asesinar a rivales de un capo narco chileno de la región del Bío Bío. Sobre su caso, ninguna fuente judicial ni policial se mostró disponible para una entrevista. La colaboración con la justicia fue la sentencia de muerte de Mayra. Lo que hemos visto este último tiempo es el cumplimiento de estas amenazas y la muerte de testigos. Y eso está bastante más complicado en un país donde la seguridad pública efectivamente está poniéndose en jaque respecto de la respuesta que tiene el Estado frente a ella. Desde 2021 a la fecha, Chile enfrenta esta nueva criminalidad. Grupos organizados que han intentado apoderarse de diversos sectores a lo largo del país y que a punta de pistolas, secuestros, extorsión y amenazas han puesto en jaque a un sistema que no estaba preparado para hacer frente a este tipo de acciones. Estamos preocupándonos por aquellas personas que van a ser fundamentales para terminar con la impunidad. Porque si no tenemos esos testigos, muchas veces el tribunal nos va a decir, ¿sabes qué? La prueba que usted presentó no es suficiente. Si bien no hay cifras oficiales, desde el Ministerio Público estiman que la proporción de testigos asesinados es una cifra menor, considerando la cantidad de personas que anualmente entregan su testimonio para el esclarecimiento de hechos delictuales. Es muy menor, muy menor. Nosotros tenemos de modo permanente, como le digo, una división que ya lleva muchos años en funcionamiento. A modo de ejemplo, el año pasado, a modo de datos, el año pasado nosotros tuvimos testigos con protección, más de 13.000 testigos de protección. Todos esos testigos recibieron su medida de protección. No tuvimos ninguna persona que falleciera en el proceso penal. Por eso ven con particular preocupación lo que ha ocurrido durante lo que va del presente año. Se trata de un fenómeno nuevo en Chile y que esconde las prácticas típicas de grupos criminales como la mafia italiana. Estamos preocupados, yo creo que la sociedad chilena está preocupada también en eso, porque tanto las policías como las instrucciones que nos indican la fiscalía, como por otra parte el examen permanente de las medidas de protección y un plan de soporte y de seguridad para que efectivamente los testigos participen en el proceso penal, es algo que tenemos que examinar. Según el presupuesto anual del Ministerio Público, cerca de 5.500 millones de pesos están destinados a la protección de víctimas y testigos. Si consideramos que durante 2023 fueron 13.000 testigos los que recibieron protección del Estado, eso da una media de 420.000 pesos por persona. Monto que podría no ser del todo suficiente para aplicar las medidas contempladas por la ley como la reubicación de ellos junto a su grupo familiar. El proyecto que yo presenté contemplaba un inciso completo respecto de lo que era la deslocalización de testigos con su familia, el colegio, los nombres, en fin, toda una serie de condiciones que podían tener como protección del Estado a cambio de que entreguen la información clave para causas claves. Y no nos apoyaron, y no nos apoyaron y nada que hacer, porque tratándose de modificaciones institucionales o financiamiento público solamente lo puede presentar el gobierno de turno. A la evidente falta de recursos hay que sumar otros factores que afectan a la protección. Chile es un país pequeño y la relocalización podría no ser del todo efectiva, menos aún cuando los mismos testigos mantienen actividad en redes sociales u otras que podrían facilitar su ubicación. No es fácil cambiar un testigo para ponerlo luego desde Arica, en Puerto Natales, porque en Puerto Natales la comunidad también es pequeña. Entonces, para que usted entienda que todos estos avances deben ir acompañados de una protocolización y en especial de recursos. Desde la Asociación de Fiscales se estima que otro elemento que podría facilitar la protección es que sean los propios persecutores los que definan la calidad de testigo protegido sin la necesidad de que los jueces intervengan en el proceso. Porque el juez no está en conocimiento de lo que contiene la investigación. Quienes estamos en conocimiento de lo que contiene la investigación son los fiscales. Por lo tanto, la idea es que sean los fiscales. El fiscal regional será, porque es la autoridad superior de cada fiscal, será el que determinar. ¿Sabe qué? En este caso, nuestra decisión es que ese testigo o esa víctima va a declarar telemáticamente o vamos a adoptar otro mecanismo de protección y no quede entregado eso a la decisión que puede ser muy dispar de un juez o de otro juez. Cabe recordar lo ocurrido el 13 de septiembre de 2023 en Arica, cuando el juzgado de garantía determinó entregar a la defensa los sobres con los nombres de los testigos protegidos en el caso de los gallegos, ya que a juicio del magistrado Héctor Barraza tenían derecho a saber quiénes los estaban acusando. No podemos permitir que efectivamente que testigos vean su seguridad en riesgo producto de resoluciones como esta, que va efectivamente en contra de todo lo que como sociedad y como sistema de justicia debemos a las víctimas en materia de protección. Afortunadamente, la Corte de Apelaciones de Arica revirtió la decisión que ponía en la boca del lobo a quienes habían permitido desarticular una de las organizaciones más violentas detectadas en el país. Las consecuencias son desastrosas en torno ya sea para la investigación, para la seguridad de la sociedad en su conjunto, pero especialmente para la seguridad de los testigos o personas denunciantes que están vinculados al proceso penal. Sin lugar a dudas, estamos contra el tiempo y urge legislar. Aunque ya es tarde, para los tres testigos protegidos asesinados en lo que va de 2024, pero podría permitir que quienes tienen información crucial para combatir el crimen organizado participen en los procesos judiciales.